En las camillas están alguien allá sentados El otro carro parece que está donde está la ambulancia de aquel lado Allá está otro carro que se ve allá Aquí está Mariano Marín Lista para escuchar tus testimonios Y darte los mejores consejos ¡Vaya a ahí! ¡Vaya a ahí! ¿Vienes a comprar camitas? Este también va al barrio 3.000 Vale $800 ¡Vaya a ahí!